Vamos a escuchar en este caso a Iván Vierna respecto al tema del voluntariado para los adultos mayores. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, informar a toda la comunidad que estamos desde acá de la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente en el área de la Dirección de Juventud que me toca estar a cargo. Estamos inscribiendo a todas las personas entre 18 y 40 años que quieran sumarse a este voluntariado social, este voluntariado comunitario para ayudar a todos los adultos mayores que es una propuesta del gobierno de la provincia. Así que a todas las personas que se quieran sumar o que quieren tener más novedades sobre esto, que se acerquen, ¿no? Que por ahí no es una cuestión de esto de trabajar únicamente con una persona, con un adulto mayor en específico, sino también está la ayuda que se puede realizar a través de vía virtual, a través de celulares, sacándole turno a un adulto mayor. Así que no es solamente una ayuda presencial, ¿no? Esto que quede claro, porque por ahí algunos dicen, quizás también voy a estar con una persona adulta mayor y yo también corro un riesgo. No, no, no. Hay muchas formas de colaborar, ¿sí? No solamente de manera presencial. Así que invitamos a toda la comunidad, a todas las personas entre 18 y 40 años, lógicamente que no esté en ningún grupo de riesgo, como ya lo informó el COE, ¿sí? Que se venga, se inscriba. La verdad es una buena oportunidad para colaborar. Como lo dice el intendente continuamente, hay que ser solidarios. Nosotros también vamos a poner personal del municipio a disposición para que estén constantemente de acuerdo al registro que hizo Desarrollo Humano de todos los adultos mayores que hay en la ciudad. Así que tranquilamente que se puedan acercar. Los adultos mayores también que por ahí se encuentran solos y necesitan saber de esto y cómo pueden utilizarlo. También que se acerquen acá a la secretaría que vamos a estar brindando todo tipo de información. ¿Horario de las inscripciones y algún requisito? Son de 8 de la mañana a 18 horas en horario corrido. El requisito principal es tener entre 18 y 40 años y no sufrir de ningún tipo de enfermedades, ningún tipo de patología que le pudiera o le incapacitara de poder realizar este tipo de trabajo que por ahí tendrá algún contacto con otras personas. ¿El llamado que hicieron para los estudiantes, digamos, por el tema de, bueno, lo que no se va a poder lograr prácticamente este año, el tema estudiantina y demás? Nosotros ya estamos trabajando. Hemos presentado nosotros una idea, una propuesta al COE provincial porque nosotros creemos que la estudiantina sí se puede hacer teniendo las medidas correspondientes, teniendo los recaudos que siempre dice el gobierno de la provincia y el COE provincial. No va a ser una estudiantina de la que ya estábamos acostumbrados como los años anteriores. Va a ser algo mucho más chico. Vamos a utilizar muchos métodos virtuales, pero la estudiantina se puede realizar. Nosotros creemos que ya la semana que viene, los primeros días, ya tendremos la primera reunión con los delegados vía virtual, vía aplicación Zoom, para que, bueno, no solamente nosotros le digamos cuál es la propuesta que tenemos del municipio para que se arme la fiesta estudiantil este año también, sino para ellos escucharlos y saber cuáles son sus propuestas y cómo la están pasando, ¿no? Y poder crear una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, para que todos podamos concluir en un fin común y para que la promo 2020 también pueda disfrutar lo que disfrutaron todas las promos anteriores que viene trabajando con el municipio. Gracias. A ver ustedes.